La pelota de vuelta, anticipado Douglas Yardel, tuvimos dos de casi casi, casi casi, Camikasi no, casi casi, sigue cero y cero, volvió a atacar, peligro centro, se pasa en la carrera Douglas, la persigue y no pudo Nicolás Pintado, pero se rearmó Tacuerembuco Luciano Píriz, va atacando Luciano Píriz, preparó centro, tiró, ¡gol González! ¡Gol! ¡Cabeciala que es de goma! ¡Gol! ¡Gol! ¡Destaco Arembuco, Nicolás González, el colombiano sirviendo otro café en la noche del sábado! Las banderas que van al viento y al aire, muy bien Luciano Píriz, jugada por la derecha, el centro y zambulléndose hacia adelante, Nicolás González esplendoroso, en su técnica el colombiano, aparece para darle vitalmente de cabeza, esquinado junto al vertical izquierdo, cuando adolecía Tacuerembuco de profundidad y no aparecía el primero, con el partido 0 y 0 a los 9 minutos, espectacular, espléndido y magnífico, el colombiano Nicolás González, el público de pie, ahora se vienen variantes en Artigas, gana Tacuerembuco 1 a 0, porque lo quiso el centro y González. Es mejor momento de Tacuerembuco en el partido, lo presionó en este arranque del segundo tiempo, le generó un par de situaciones y cuando no el colombiano, que le han dado como en la guerra, apareció, como si usted dijera, bueno, es de estatura chica, pero como cabecea, tiene técnica hasta para el cabezazo, soberbio, se las ingenió, apareció solo en el área y con un soberbio frentazo, levantó las redes del polideportivo y Tacuerembuco está ganando en el Goyenola. Transmite Zorrilla, 82 años de radio. No era offside, porque Villalba estaba en campo de Tacuerembuco, pero la pelota picó y corrió con un raro efecto, vino el remate, la saca Néstor de cabeza, Agustín Coito, Coito en emprendimiento, ahora para Jonathan Gorgroso, acompaña a Marcio Benítez, vino para Benítez, peligro, vino para Benítez, peligro, en cara a peligro, tiró Benítez, viene, ¡oh! Gol, 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 lo llevan en anda a su compañero, qué golazo de Marcio, no se le movió un pelo, tiró desde afuera del área, la pelota en trayectoria neta de gol, pegó en la parte interna del palo derecho y entró para llevarlo en andas, la gente se emociona y aplaude, va a ganar Tacuerembuco, 48 minutos, 2 a 0, González y Marcio Benítez, que hace minutos saltó a la lisa, un gol de antología, un gol tremendo como epílogo, como final, como broche, con una esmeralda para esta agradable tibia noche, Juliana, del sábado. Esos goles, verdad, de alta factura técnica, que un jugador de excelentísima calidad como Marcio Benítez lo puede hacer, el arquero estaba adelantado a mitad de camino, él tenía espacios para arrimarse, tenía para hacer otra opción, sin embargo la tocó cortita por arriba en comba, la pelota pegó en el palo derecho, se metió en el arco de la plaza de deportes, un verdadero golazo, broche de oro, gana Tacuerembuco. Transmite Zorrilla, 82 años de radio. Y el árbitro...